¡Sale campeón! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Sale el campeón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora viene el CEDE! ¡Hasta vencer, hasta morir! ¡Ahora viene el CEDE! ¡Uno, dos, tres! ¡Aplausos a la presónica! ¡Se dice, vas a pizarre con salida! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, vos dale! ¡Y dale! ¡Ya! ¡Ya en razón! ¡Ya en aborada de las naves en maratonas! ¡Aplausos a la presónica! ¡Y fama! ¡Ne Это anuncia! ¡Vamos! ¡Vamos, muralos! que esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos, vamos morados! que esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos, vamos morados! que esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos, vamos morados! que esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos, vamos morados!